buenas tardes hace dos años exactamente estuve en esta misma sala hablando de san sebastián el apolo cristiano y pronto pensé que había que darle una hermanita y esa hermanita era magdalena la venus cristiana ambos representan lo mismo hay un paralelismo exacto entre las dos figuras ambos representan la cristianización de un ideal un ideal pagano de belleza en ambos encontramos el tormento y el éxtasis la belleza y el sufrimiento ambos son utilizados para una propaganda no solamente religiosa sino también política que estaba detrás de la propaganda religiosa ambos son un pretexto para la representación del desnudo o del semidesnudo que la iglesia de otro modo hubiera tolerado mal en una época como la contrarreforma a la que vamos a aludir un poco más despacio y en ambos se da la misma ambigüedad iconográfica yo tengo el convencimiento de que toda forma de arte no surge arbitrariamente sino que surge siempre para satisfacer una necesidad del espíritu humano en este caso hay dos necesidades por una parte lo que decíamos de esa propaganda religiosa y política ideológica y por otra la necesidad de representar la belleza la belleza la belleza humana a través de la belleza humana la belleza divina o la belleza ideal o la belleza digamos incluso filosófica o mística en ambos casos se ha realizado una reconstrucción de unas figuras históricamente dudosas o muy poco documentadas en el caso de san sebastián sólo contamos con una mención una una brevísima mención en las actas de los mártires que es un documento de la época de las persecuciones y solamente se menciona su nombre y el hecho de que estuvo o estaba enterrado en una en una de las catacumbas en el caso de magdalena las cuestiones la cuestión es más complicada todavía se han han confluido cuatro figuras en lo que ahora conocemos como magdalena ahora vamos a ver cuáles son incluso después hubo una contaminación con una cuarta con otra santa los estudios de iconografía desde el momento en que empecé a dedicarme a ellos me han resultado especialmente apasionantes porque son reveladores de una época determinada nos dan muchas claves de lo que estaba pasando en esa en esa época de las inquietudes que había y de lo que cada época y cada cada entorno geográfico social intenta volcar o reflejar en una determinada figura de un historicismo ya digo poco poco fiable o sea se acaban convirtiendo realmente en mitos entonces el artista trabaja en medio de dos condicionamientos del condicionamiento externo de los los clientes los comitentes la el poder el poder para el que trabaja tanto la iglesia como como las monarquía los reyes y luego sus propios condicionamientos internos que era muy claro en en guido reni cuando pinta sus sus san sebastian es lo que hace es volcar un homoerotismo que de otra manera no hubiera podido salir a relucir en ningún momento de su proyección como artista lo más importante la etapa más importante la que nos configura la idea que tenemos ahora de la magdalena es la contrarreforma es decir después del concilio de trento que abarca los años en bastantes años en el centro las décadas centrales del siglo 16 la la iglesia se pone en marcha para reaccionar contra la reforma protestante lo primero contra lo que reacciona es la idea de los protestantes de que la fe es lo que salva incluso la predestinación que uno nace ya predestinado a salvarse o a perderse en toda la iglesia católica lo que hace es reforzar su mensaje de que las obras son lo importante eso arrastra algo muy importante que es la trilogía digámoslo así confesión arrepentimiento confesión penitencia el arte cristiano y por supuesto la literatura van a van a cebar se en en esas tres ideas va va a fomentar y va y va a difundir el sacramento de la confesión para los protestantes por supuesto no hay una aceptación de lo que son los los sacramentos para los católicos y la iglesia la iglesia católica va a estar constantemente incidiendo incidiendo en eso tienen ese interés por la doctrina del arrepentimiento bueno hasta el punto que lo que decía lutero es justo lo contrario lutero decía peca fortiter se cree de fortius es decir peca fuertemente pero cree todavía más fuertemente es decir para los protestantes lo esencial es la fe la fe que redime de todo pecado en cambio para los católicos esa redención viene que tiene que venir a través del arrepentimiento de la confesión y de la penitencia y en la penitencia es donde encontraremos el gran desarrollo de la figura de la magdalena también tiene por supuesto una gran fortuna literaria sobre todo en francia como veremos ahora es donde más donde más culto se le ha rendido y a los artistas se van a encontrar igual que en el caso de san sebastián con un verdadero dulce es un es un motivo es un motivo enormemente dramático les da de les da la excusa para pintar en este caso una mujer muy bella antes de la penitencia adornada con unas galas extraordinarias de una gran riqueza y después en la penitencia pues va a estar casi sin ropa en el caso de san sebastián se nota una evolución que va perdiendo ropa y años empezaba siendo un caballero maduro con barba con unos ropones tremendos y tal y se acaba convirtiendo en un en un adolescente que apenas tiene marcas de martirio las flechas acaban quedando solo en algo casi simbólico la magdalena casi pasa lo contrario la magdalena penitente se configura casi de golpe llega un momento en que la necesidad de la iglesia católica de manifestar con una forma visual porque eso es para la para la contrarreforma el arte es eso es un mensaje visual de su propia doctrina de su propio dogma y les da la posibilidad a los artistas de representar una mujer casi desnuda o cubierta de una manera muy relativa como ahora veremos con su propia cabellera y eso les les permite cultivar un tema que hubiera sido en la españa de la contrarreforma en italia todavía pero en españa hubiera sido muy poco muy mal aceptado y de hecho el venus en ven en una venuso en una diosa pagana no se admite la desnudez o la semidesnudez porque se la considera símbolo de la astivia en cambio hay textos de la época en las que dicen que las magdalenas semidesnudas o desnudas no no inspiran malos pensamientos porque el hecho de estar entregadas a la devoción ya implica que esa desnudez no tiene nada que ver con una con una posible incitación a la astivia la sociedad española ve muy bien tiene muy muy adentrado en su sentimiento la idea de la mortificación que es la la pequeña penitencia o no tan pequeña que las personas privadas pueden realizar para atormentarse físicamente a sí mismos de manera que consigan el perdón por sus pecados y la y la la salvación eterna se se combinan en estos temas el amor y el sufrimiento la penitencia y la elevación mística es una sensibilidad un poco confusa que llega quizá a lo morboso hay descripciones de la época terribles de las penitencias que hacían algunas personas y encontraban en ellas no no creo que tanto como placer pero sí una especie de goce y de alegría y de satisfacción pensando que dios las está viendo y que él que les agradece y que eso les les puede servir para 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 algo pero vamos en mujeres dedicadas a cuidado de enfermos que se cuentan de ellas que la mía en llagas purulentas o sea cosas verdaderamente atroces en el arte por supuesto no llega a esos extremos y siempre se dedica a poner de relieve a poner de manifiesto esa gestualidad que luego en todo el barroco en toda la época del barroco va a estar tan tan intensificada y tan relacionada con con el sentimiento y con una nueva forma de ver la religión que tiene paralelo con lo que ocurrió en la bajedad media no con la nueva devoción la la devotión moderna que acentuaba los la todo lo que son lo que es sentimiento lo que es emoción lo que es identificación con la pasión de cristo con los sufrimientos de los personajes de la historia sagrada y en el barroco vuelve a ocurrir un poco todo eso de hecho los ejercicios espirituales de de los de los jesuitas de ignacio de loyola lo que hacen es describir eso e intentar que el lector que el lector de voto se identifique con lo que está ocurriendo y se sienta el mismo pues en nazaret o en jerusalén o en belén y esté viviendo en las propias los propios episodios de la historia sagrada sobre todo el español de la época esa esa incidencia en la confesión y en el perdón le da la sensación un poco de que puede puede seguir equivocándose y puede seguir enmendándose es decir da una especie de licencia para picar siempre vamos que nunca tiene por qué terminarse si la si la contrición es sincera en todos estos personajes es fundamental que veamos las fuentes de dónde sale de san sebastián ya decíamos que no teníamos más que una pequeña inscripción que los artistas paleocristianos y bajo medievales y y altomedievales interpretan de alguna manera como pueden o sea de una manera bastante imaginativa en el caso de la magdalena bueno tenemos los cuatro evangelios los cuatro evangelios hablan de la magdalena pero de que magdalena hay tres figuras lo que pasa es que se funden tres personajes por un lado una mujer a la que a la que jesús se acerca para curar y que curación realiza con ella expulsa siete demonios de su cuerpo entonces ella se convierte en devota de jesús la lo sigue a todas partes y la acompaña en la pasión en la crucifixión y se acaba convirtiendo en una persona importante dentro de dentro de lo que es el grupo de sus seguidores y de sus apóstoles luego está maría de betania la que conocen perfectamente porque es la hermana de marta cuando la hermana también de lázaro cuando jesús va a casa de marta y maría cada una elige algo que hacer marta es la activa la vida activa la que se ocupa de preparar la comida y todo lo demás y maría según dice jesús ella elige la mejor parte porque ella se sienta a los pies de jesús escucha su mensaje y presta atención a sus palabras y se dedica a su propia edificación espiritual pero luego tenemos otra más que es la pecadora la pecadora que irrumpe cuando jesús está en la cena de en casa de simón el fariseo y viene llorando arrepentida de la mala vida que ha llevado y se arroja los pies de jesús le lava los pies con un hongüentos costosos se lo riega con sus lágrimas y los celos seca con con su cabello aquí lo que pasa es que estas tres estos tres personajes son maría los tres y cada una tiene su apelativo maría magdalena sería en hebreo maría magdalit es decir natural de magdala una una localidad de antigua que había en el norte de lo que ahora es israel cerca del del lago tibería de somar de galilea y maría de betania pues betania y la pecadora de la pecadora no sabemos nada pero curiosamente cuando entra el a dominar la herencia del cristianismo lo que yo llamo el sesgo paulino el pablo de tarso pues hizo bueno convirtió la idea de la mujer en algo que había que mantener apartado él es el que dice que en la la mujer debe guardar silencio en la iglesia y convierte la magdalena él es el que más el más culpable digamos de convertir la magdalena en una pecadora porque rechaza la idea de la magdalena como mujer importante que acompaña a jesús que acompaña a los apóstoles la llega a ser denominada incluso apóstola apostular apostolarum es decir apóstola de los apóstoles tiene una gran importancia entonces a partir de la interpretación paulina esto desaparece y se contrapone y acaba siendo vencido y dominado por la idea de la magdalena pecadora pero qué clase de pecadora pues la degradan hasta hasta el último rincón la convierten en una prostituta parece que no eran capaces de imaginar que una mujer cometiera otros pecados que los que los pecados de la carne no los pecados veniales y al final se quedó con se quedó con esta con esta imagen por supuesto bastante bastante misógina pero ya digo que pablo de tarso fue el que introdujo la la misoginia en la en la iglesia católica y estos personajes han quedado han quedado así de todas maneras maría magdalena también ha tenido una bueno tuvo ya de antiguo una recuperación por parte de una corriente filosófica y mística la de los gnósticos que la tomaron como una especie de símbolo de revelación divina directa es decir como una una persona de una de una considerable importancia en la edad media se van creando una serie de leyendas en torno a la magdalena pero ya en el siglo sexto gregorio magno es el que realmente el papa gregorio magno es el que realmente decide que las tres magdalenas son una sola y a partir de ahí de unos de uno una serie de sermones que pronunció en roma el año 591 y ya la magdalena oficial de la iglesia católica va a ser esta magdalena la magdalena pecadora y penitente pecadora arrepentida y penitente hay dos hay dos dos líneas en la leyenda de cómo fue la vida posterior de magdalena una es en la iglesia oriental que no aceptaron esa división esa esa unión de las tres magdalenas y para ellos magdalena la magdalena básica se fue a éfeso en compañía de juan evangelista del otro juan y se dedicó a predicar por allí y luego murió en éfeso y luego está en la serie de leyendas que se desarrollaron en la iglesia latina es decir en occidente en la iglesia de roma y a partir de ahí llegó a todo a toda europa ya todo occidente según las cuales había ido a francia de una manera muy curiosa en judea los herejes expulsaron a los a los creyentes cristianos los metieron a ella a su hermana marta a lázaro a maximino y algunos más los metieron en un barco sin vela sin timón y sin nada y los echaron al mar para que perecieran no entonces milagrosamente el barco fue empujado no se sabe cómo hasta marsella desembarcaron en marsella y se dedicaron a predicar en francia en el sur de francia y sobre todo y ella al final decidió dedicarse a la penitencia se retiró una cueva la sainte bombe famosa vivió allí 30 años y allí y allí murió en francia hubo un momento un movimiento siempre lo sabido en la historia cuando hablé de salomé aquí también hace más tiempo contaba como la las reliquias condicionan y determinan determinados varios lugares de culto donde los donde se van a desarrollar peregrinaciones que son el turismo el primer turismo que existe es el turismo de las peregrinaciones desde a jerusalén desde luego está muy claro cuando empiezan a ir fue un movimiento europeo con barcos con una organización turística realmente impresionante y uno de los una de las víctimas de todo esto fue juan el bautista porque sólo en italia acabaron apareciendo como una docena de cabezas y como 60 dedos o sea reliquias absolutamente disparatadas de los santos con magdalena ocurrió lo mismo porque en el norte en borgoña querían potenciar las peregrinaciones y descubrieron entre comillas el cráneo de la magdalena entonces aquello sirvió para para atraer las peregrinaciones y se construyó una iglesia en borgoña en vez de ley pero después como dice reo que es un el gran experto en iconografía en el cual nos basamos todos nos seguimos basando todos hubo una guerra de monjes porque después en provenza agarrándose a lo de que la leyenda de que magdalena y sus hermanos bueno sus todo su grupo habían desembarcado allí dijeron que las verdaderas reliquias estaban en marsella en el sur de francia y entonces se desarrolló un nuevo culto en el sur de francia construyeron un un convento muy importante saint maximan saint maximino que se llama precisamente saint maximan de la sembombe refiriéndose a esta cueva esta gruta donde según la leyenda ella se retiró y estuvo 30 años viviendo solamente para su penitencia allí en más adelante en el siglo 13 una un texto fundamental que es la leyenda dorada o leyenda áurea de jacobo de la vorágine allí recoge toda la leyenda toda la leyenda occidental y cuenta absolutamente todo y termina diciendo que en la cueva la venían a buscar los ángeles ella tenía unos éxtasis siete veces al día la venían a recoger los ángeles la elevaban al cielo y allí oía la música celestial y luego volvía a regresar a la tierra a esperar el siguiente éxtasis que se produciría en en poco tiempo después eso también dio lugar a una a una iconografía especial que es la magdalena ascendiendo a los cielos que se suele confundir con una ascensión o una asunción como la de la virgen pero no es el éxtasis conducida por los por los angelitos el culto en francia desde luego llevo a una una literatura específica de una enorme riqueza tanto en tratados teológicos como en sermones como en poesía como en toda clase de cosas y hay hay un autor muy curioso yo he encontrado cosas muy curiosas se llama notre dame nostre dame y tiene unas pies en las que se refiere a la magdalena diciendo con insistencia por ejemplo magdalena amante perfecta de cristo habla de castos y divinos abrazos y de eterno deleite y dice que en la representación del éxtasis muere de amor es decir que ya desde el principio le están dando un aspecto muy de amor humano a su relación con cristo luego ha habido verdaderos disparates bueno hay autores que han convertido en compañera en novia incluso han llegado a casar con jesucristo y les han puesto a engendrar una una dinastía así extraña que aparece por otros sitios es decir son personajes que han dado han dado un juego extraordinario a la fantasía al arte y también un poco al disparate las tipologías vamos a ver de todas quiero empezar con ellos de la tour porque es me parece una imagen así como con san sebastián empecé con uno de los de guido reni porque me parecía un epítome absoluto de belleza humana casi divina y de una de una sensualidad mística parece un oxímoron pero no es una paradoja puede haber misticismo sensual o sensualidad mística y con la magdalena yo creo que jorge de la tour ha llegado unos a unas cotas de de creación artística extraordinaria entonces vamos a ver de todas las tipologías me hubiera gustado hacer un recorrido una secuencia que siguiera la historia de la magdalena porque pero eso no es posible porque por ejemplo en el arrepentimiento que fue antes el arrepentimiento privado en su casa arrojando las joyas y arrancándose el pelo o el arrepentimiento público y emocional cuando va a ver a cristo y se arroja sus pies no sabemos o sea ha habido que reordenar un poco todo ese material pero de todas maneras he tratado de darle un orden bastante lógico en la alta edad media aparece primero en el sepulcro en la pasión en el nori metángere con las otras dos marías pero ya desde el románico se independiza ya empieza a ser una figura con una personalidad propia y aparece ella sola se va añadiendo primero el tarro que su principal atributo el tarro de los perfumes que también también maría de betania también de le unge a cristo los pies con con perfume o sea que de alguna forma eso une a dos de nuestras de nuestras marías el pelo suelto aparece más tarde y bueno tiene la historia de magdalena tiene una historia un final un poco un poco de estreno que es recordar que se convierte en patrona de los perfumistas de los guanteros porque se hacían guantes perfumados de los peluqueros y por supuesto de las arrepentidas de las de las prostitutas arrepentidas y vamos a ir viendo bueno para empezar ellos de latú seguro que todos lo conocen porque ha habido una exposición extraordinaria en el prado no hace mucho tiempo es un pintor del siglo 17 la época de las magdalenas corresponde toda la década de 1630 él es un pintor de lorena que como saben es una región del norte de francia que cambió mucho de manos entre alemania y francia incluso estuvo un tiempo breve en manos polacas curiosamente es una personalidad que ha sido reconstruida muy trabajosamente por la historia del arte en el siglo 20 y sobre todo en décadas recientes y su parte es la parte principal de su de su producción es esto son las velas luces de velas en francia en parte también por por influencia del del caravallismo el caravallismo tanto italiano como nórdico se desarrolla con una especial pasión la iluminación con velas y con antorchas entonces esto se presta estupendamente a estas escenas de interior porque es el arrepentimiento y es la penitencia pero en el interior no no en la cueva y él desde luego seguramente tuvo relación con otros con otros caravallistas no se sabe mucho de él pero la simbología de la luz está muy presente en todas las religiones a mí me hace siempre pensar este tipo de y sobre todo otra que veremos después ya cuando le toque su secuencia es en la en la fiesta judía de jánucca en nuestra fiesta de las luces que nosotros encendemos una vela cada cada día en el durante ocho días en el candelabro de ocho más la vela que llamamos el servidor durante ocho días para conmemorar una unos unos acondecimientos históricos de la historia de israel y es un tema muy bonito para que le interese meterse en ello la simbología de la luz en las religiones yo creo que es omnipresente y universal y otra cosa que tiene este tipo de magdalenas sobre todo las de george latour es una un curioso paralelismo con el tema iconográfico de la melancolía la melancolía siempre se representa con una mujer con la cara apoyada en la mano muchas veces con una calavera si piensan en la de durero pues es un ambiente de suspensión ahí hay un perro dormido un angelillo dormido la melancolía es la única que está despierta pero está como en otra dimensión está está fuera de todo esto y bueno jose de la tour tiene grandes aciertos a la hora de representar estas pinturas místicas y ascéticas pero luego su personalidad es muy curioso como contrasta porque su personalidad no tenía nada que ver es decir en lorena probablemente había un ambiente especial que conducía a todo este ambiente entre ascético y místico porque hubo allí unas corrientes religiosas muy determinadas incluso con con obispos muy determinados pero él no tenía nada nada que ver con todo eso era un tipo colérico y pretencioso andaba por allí de caza con sus perros y como alguien le molestara y se le pusieran convenientes para algo simplemente le daba una paliza tuvo bastantes problemas legales y tal entonces bueno luego veremos un poco más a jose de la tour ahora vamos a ver una solamente dos ejemplos de lo que es la magdalena ella ya sola entronizada muy seria muy como objeto de culto esto es una tabla del prado no se sabe absolutamente nada de ella yo no sé si aventurar que fuera de mediados del 15 de la escuela quizá algún epígono de fernando gallego pero eso tienen que ser los especialistas en en pintura medieval española los que los que se pronuncien de momento no sabemos mucha mucha muchos datos de ella esto sí esto ya es algo importante esto es piro de la francesca es un fresco de la catedral de arecho hacia 1460 tiene como dos metros de alto sea es una obra absolutamente monumental una cosa que llama mucho la atención es el tarro el tarro de los perfumes es de cristal de cristal transparente el cristal siempre ha tenido una simbología algo algo como casi esotérico algo metafísico y simbólico y eso le va muy bien a que en este momento del primer renacimiento italiano es el pintor apasionado por la geometría por la óptica por las matemáticas por los cálculos y todas sus figuras son así son silenciosas clásicas no gestual y no no hay ninguna gesticulación son están llenas de dignidad y de tienen un pozo extraordinario y a mí me recuerda mucho el tarro me recuerda la madonna de sinigalla una obra de piero de la francesca en la que está la virgen con el niño unos santos alrededor y encima de una venera está estas pequeñas bóvedas en forma de concha y de ella cuelga un huevo y el huevo en la forma del huevo es símbolo también de algo redondo de perfección de algo completo terminado no como siempre ha sido incluso en arquitectura las en las plantas circulares las formas circulares si alguno estuvo cuando hablé de jerusalén en la pintura se acorda de que hablé bastante de eso no de cómo se impone en la en la historia de la representación mítica o imaginaria de jerusalén en la pintura se impone el templo de jerusalén como una forma circular en vez de como era como era históricamente cuadrangular precisamente por esa idea esa relación que siempre ha habido entre la forma circular y la perfección metafísica y la perfección filosófica y aquí tenemos una de las tipologías fundamentales en el siglo 15 y parte del 16 sobre todo en el norte de europa son las magdalenas como damas elegantes en su casa en interiores es pueden estar dibujando o pintando o escribiendo sobre todo haciendo música con instrumentos musicales aquí se ve el único que nos dice que es que es la magdalena es el tarro el tarro de perfumes que es una bueno una una pequeña joya de orfebrería estos estos si se han fijado en clara peters que también hubo una gran exposición aquí aparecen varias pinturas de clara peters del siglo 17 y este era un tipo de trabajo magnífico de plata dorada que se hacía mucho en alemania sobre todo y era de los objetos de lujo que pueblan esos esas naturalezas muertas de la época este es de un pintor del cual se desconoce pues todo realmente lo llamamos el maestro de las medias figuras femeninas solamente por eso porque pinta medias figuras femeninas y no sabemos y no sabemos nada más de él aquí tenemos otro este si es del prado es de van isenbrand de la primera mitad del 16 es lo mismo es con un libro que curiosamente ese libro lo que se ve es una lámina una lámina naturalista de aquellos libros tan tan maravillosos en los que son uno de los elementos de los que luego poco a poco durante el siglo 15 sobre todo va saliendo la naturaleza muerta como como género independiente y es un pintor pues de de gran calidad que utiliza el esfumato que es muy delicado utiliza unos tonos muy bien muy bien empastados es una este tipo de de magdalena la utiliza la la representan también gozaher benson van cleb sobre todo los nórdicos y también algún italiano como piero di cosimo tenemos a van der weyden con lo cual ya empezamos a hablar de grandes nombres este solo un fragmento de un cuadro es la magdalena la magdalena sentada o la magdalena leyendo formaba parte es una tabla formaba parte de un de un cuadro más grande pero solo se ha conservado esta este fragmento tiene mucho que ver con la con la tipología de la la llamada virgen de la humildad que se llama así porque se la representa sentada y este tipo de magdalenas en interior sentadas y leyendo tienen mucho que ver con lo que luego va a ser la o al mismo tiempo es la iconografía de la de la anunciación si piensan en anunciaciones flamencas de esta época lo más normal es que recuerden una obra parecida a esta pero añadiendo el ángel el ángel anunciador aquí abajo están por supuesto el tarro un tarro que vamos a ver también en en otro en otro ejemplo biden es un personaje es fundamental en la historia del arte ha dado muchos problemas porque no firmó ninguna obra tampoco en muchos documentos fiables y hay que hay que hay que ordenarlos un poco por criterios estilísticos lo cual es siempre un poco peligroso pero no se ha podido hacer otra cosa y en lo que lo que es muy importante si recuerdan el descendimiento que está en el prado que es una de las sombras cumbres no solo del prado sino de de la historia de la puntilla de la pintura universal es el que introduce la emoción en las en las escenas en las escenas en este caso religiosas porque él pintó este tipo de pintura era la época y era lo que había que hacer pero en en todos los episodios históricos y sacros y religiosos introduce emociones humanas y eso es eso es un eso es un gran avance esto forma parte de un tríptico en el centro estaba cristo y el otro lado mirando hacia el centro también es decir al otro lado estaba juan bautista es lo mismo es la misma idea de las que habíamos visto en interior pero en paisaje esto se da mucho en el norte hay una una afición a incluir el paisaje de fondo la peculiaridad bueno este tríptico entero es como la deesis bizantina los iconos bizantinos era muy frecuente que representaran en tres partes cristo en el centro y dos santos a los lados y el paisaje de detrás no es una mera no es un mero adorno era un paisaje seguido es decir donde acababa allí el paisaje de la magdalena empezaba continuaba el de cristo era un paisaje todo continuado en los tres y ese es el paisaje cósmico que se cultiva mucho en el arte nórdico de la baja edad media y del renacimiento el paisaje cósmico como símbolo de la creación que intenta encerrar si piensan en en patinir o este tipo de pintores intenta representar y encerrar toda la belleza de la creación y de la naturaleza en un en un paisaje que además se ve es como es como la visión divina ahí no ha entrado todavía la perspectiva aérea no interesa la distancia es decir lo que está eso está ya van a ir muy claro lo que está lejos se ve igual que lo que está cerca es decir no hay un interés por representar de una manera realista la la naturaleza sino que lo que interesa es hacerla presente y hacer la próxima toda ella lo cercano y lo lejano por eso es como la visión divina porque si hubiera un dios dios lo vería todo igual para él no habría distancia pues esa es es la misma sensación que nos quiere dar esta es la misma la misma tipología una dama elegante bien vestida con el pelo suelto para recordar a quien a quien está representando hay otros de este tipo también tenemos a metzis metzis es un pintor de lo vaina pero luego viven viven ambérez y es el creador de la gran escuela de ambérez de pintura la la pintura flamenca la bueno la pintura de los países bajos porque todavía holanda y flandes no se han separado políticamente hasta muy finales del siglo 16 es mejor hablar de países bajos porque holanda como tal no existe la gran pintura de los países bajos es la pintura de amberes y metzis es el gran creador de esa pintura que además también conoció a rafael ya leonardo adopta cosas de ellos sobre todo el esfumato leonardesco pero cuando le interesa cuando está al servicio de su propio estilo y cuando puede integrarlo en su propio estilo que es siempre siempre flamenco aquí tiene la peculiaridad de que el tarro está destapado y ella tiene la tapa en la mano y ya entramos en la en una en la casa de simón el fariseo y se arroja a los pies de cristo y todo esto y entonces esto sirve también un poco como emblema de del perdón de los pecados porque cristo en ese momento la pone de ejemplo porque se ha arrepentido y la perdona aquí es muy curioso cómo representa representa esta escena una escena muy rubeniana o rubensiana como un banquete del siglo 17 o de finales del 16 aquí tienen esta cosa que era un plato parece mentira pero era un plato para comer porque una cosa que hacían entonces era que las aves que se guisaban y que se comían en los banquetes las adornaban con las 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 alas las colas y las cabezas y tal y la sacaban así a la mesa esto es un cuadro de van lindt es una copia de rubens está en el ermitas y es de mediados del siglo 17 está pintado sobre cobre van lindt es un pintor que fue a italia y en ver es también fue a italia y estuvo mucho tiempo allí y cuando volvió se encontró con que el estilo de rubens lo dominaba todo entonces él aunque era un pintor mucho más clasicista más apegado a otro no había entrado nunca en la retórica barroca de rubens se sintió un poco en la necesidad de ponerse a la altura de los tiempos y se dedicó a pintar sobre todo a partir de estampas pero bueno seguramente también dio pinturas porque también capta muy bien el colorido de rubens y se dedicó a copiar algunas algunas cosas de rubens hay hay bastantes obras suyas en españa y en el en el prado hay hay cuatro y luego nos vamos a otro mundo completamente distinto que es caravaggio está esta magdalena dormida o magdalena arrepentida está atribuida a caravaggio no todo el mundo la acepta hay una hay un texto de bellor y el gran historiador del arte de finales de del 17 que publicó su obra de sus vidas de pintores en 1672 la describe de una manera que no acaba de cuadrar porque dice una muchacha sentada en una silla con las manos en el regazo en actitud de secarse el cabello la retrató en su cámara añadiendo en el suelo un frasco de ungüentos con adornos y joyas y la puso como magdalena bueno todo el mundo lo ha aceptado como descripción de este cuadro yo no sé hasta qué punto es pero se han encontrado algunos defectos y al final apareció una copia del mismo cuadro con lo cual probablemente los dos fueran copias de un original que se ha perdido y no nadie puede asegurar que sea de la mano de caravaggio lo que sí es cierto es que comparte con con caravaggio la la falta de digamos de respeto entre comillas a los temas eclesiásticos a los temas sacros porque si recuerdan la gran polémica que hubo cuando fue a pintar la muerte de la virgen se la encargaron y luego no se la aceptaron porque tomó como modelo a una prostituta que se había ahogado en el tíber entonces bueno muestra la virgen como una mujer de aspecto absolutamente vulgar hinchada por el por haberse ahogado y a todo el mundo le pareció poco respetuoso entonces bueno pues esta forma irreverente de entender los temas sacros si encaja un poco con con esta figura de todas maneras la figura en este caso tampoco se puede decir que sea irreverente sino que es muy es muy cotidiana y puede servir para para cualquier cosa se parece mucho a otro cuadro de a una a una virgen efectivamente una virgen de un cuadro del caravaggio de la el descanso en la huida egipto en la que tiene al niño cogido los brazos y está dormida agotada muy cansada del viaje efectivamente en el mismo en la misma actitud en la que está en la que está ella artemisia gentileschi es una pintora romana que luego vivió mucho tiempo en nápoles y murió allí esto es este cuadro está en esta florencia es de los intermediarios entre el cabra el caravallismo romano y luego toda la corriente caravallesca y de claroscuro y de naturalismo que va a ver que va a ver en nápoles ella se formó con su padre horacio horacio y en dileschi que es el gran representante de lo que llamamos el caravallismo claro que es un claro oscuro muy atenuado muy muy amortiguado por unos colores muy ricos y nunca con la con la violencia de contraste que puede tener que puede tener por ejemplo un ribera ella cultiva temas muy violentas muy violentos muy muy duros como judith yolo fernes es un tema que casi lo obsesiona lo representa varias veces y ella es una una mujer de las primeras mujeres profesionales que vivieron de su pintura y que fueron independientes y en eso destacó y tuvo un carácter muy fuerte para sobreponerse a la desgracia porque ella cuando estaba en el taller con su padre cuando tenía 18 19 años el colaborador de confianza de su padre y maestro de ella también agostino tassi un día aprovechando la soledad pues la violó sencillamente y no fue sólo esa la experiencia terrible que tuvo que pasar sino después un juicio está publicada toda la documentación del juicio y verdaderamente es es escalofriante todo lo que esa pobre mujer tuvo que pasar pero bueno aún así ella pues bueno se recuperó y siguió pintando y bueno pues tuvo una época tanto en roma como luego en florencia como luego en nápoles muy muy creativa y realmente extraordinaria aquí es una magdalena lo que vamos a encontrar de en este tipo de magdalenas las magdalenas en el momento en que renuncian todavía van muy bien vestidas generalmente ahora vamos a ver tienen sus joyas ya tiradas por el suelo ya renunciando a todo eso pero todavía le sirve a los pintores para representar unos paños unas texturas verdaderamente increíbles y aquí ella tiene la singularidad de que la viste de amarillo de este amarillo intenso casi amarillo cadmio que es que es bastante bastante peculiar este de charles brun un pintor francés del 17 de su época de madurez aquí los colores son espléndidos a mí me gustaría ver la la bandera francesa pero no es la bandera francesa a mí lo que me parece que es personalmente lo que yo creo es que alude a lo que dice tomás de aquino cuando habla de la magdalena porque dice que la magdalena pasa por la humildad el agua azul del arrepentimiento y por la caridad el fuego rojo del amor es decir el amarillo el azul del arrepentimiento y de la penitencia y el rojo de la caridad y del amor que ha combinado ahí esos colores y se recuerdan hay representaciones de la virgen en la que también va de va de azul y rojo el título oficial de este cuadro es magdalena renuncia a todos los placeres de la vida y ahí abajo vemos el el joyero tirado con las joyas arrojadas todos sus chales y sus mantos tirados y luego aquí el espejo el espejo es un símbolo también muy interesante en la historia del arte porque significa dos cosas y lo vamos a ver otra vez con con georges de la tour significa por un lado la vanidad uno se arregla se pone se hace se se preocupa de su aspecto externo para ver cómo lo van a ver los demás pero al mismo tiempo el espejo también puede ser símbolo de la del conocimiento interior del reflejo de uno de uno mismo en ese espejo pero para conocerse no entonces lo utilizan también con esa con esa deliberada ambigüedad levan fue pintor fue primer pintor del rey de louis 14 y un gran teórico fue director de la real academia de pintura y de los de los de la fábrica de tapices de los gobelinos y él hizo una especie como de formulario de cómo reflejar cómo representar las emociones y los sentimientos en en el arte no entonces bueno durante un tiempo los pintores se tuvieron eso si ampliáramos está este cuadro esta imagen al igual que otros veríamos cómo tiene los ojos y la cara llenos 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 de lágrimas eso es una cosa muy muy peculiar que se 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 considera desde la contrarreforma se potencia el llanto el llanto externo no la no la contrición interior o la tristeza o la o la el arrepentimiento interior sino el llanto como una muestra porque era una época la época barroca y contrarreformista era una época muy volcada hacia el exterior hacia el gesto hacia la la demostración exterior de las emociones entonces a los pintores esto pues les lleva a que no puede representar una persona presa de un sentimiento profundo de un arrepentimiento tal sin mostrar los ojos llenos de lágrimas estas fórmulas para mostrar las emociones ya más avanzado el siglo cuando ya la sensibilidad va cambiando el gusto va cambiando y se acerca el rococo y empieza a dejar de agradar y empiezan a criticar mucho a lebran pero yo creo que era un gran pintor y que fue capaz de entender muy bien la el gusto de su época retrocedemos en el tiempo pero no en la relación no en el relato el realidad el relato evangélico porque después de que la magdalena se arrepiente ella sigue a cristo y es un un elemento un testigo de la crucifixión y de las escenas que siguen el descendimiento la lamentación el llanto sobre el cristo muerto el entierro cuando van luego las tres marías con los perfumes ven que el cuerpo desaparecido y luego por fin el no limetangere aquí lo vemos en una obra de masacho de un políptico que está en el museo de capodimonte de 1426 aquí lo que lo que destaca es este gesto la reproducción es muy mala porque la saqué de un libro no puede hacer otra cosa pero no quería dejar de ponerla porque me parece impresionante en fecha tan temprana masachos de los pintores que introducen el renacimiento el primerísimo renacimiento en italia pero todavía es muy es muy deudor de los modos y de las formas de la baja edad media por eso tiene ese fondo de oro que es puramente medieval y contrasta contrasta con estas figuras ya tan ya tan corpóreas y ya tan y ya tan emotivas y ella con este gesto tan tan disparado tan incontrolable de agacharse y con los brazos pues da la impresión si se fijan que con los brazos están llenando el espacio que hay entre las otras tres figuras la muerta y las vivas entonces es un poco como ser el nexo de unión entre todos ellos y al mismo tiempo hace como que los arranca me da la impresión de que los arranca de ese fondo dorado que ya no pinta mucho y por eso me pareció que era una imagen bastante bastante curiosa interesante y recuerden este gesto porque ahora vamos a ver algo parecido bueno este yoto es un siglo anterior es la capilla de los scrovegni en padua 13034 el llanto sobre cristo muerto aquí la magdalena bueno es casi el mismo tipo de la magdalena ungiendo los pies de cristo aquí están llorando cogiendo los pies de cristo como rememorando a mí me da la impresión de que ella se acuerda cuando le ungió los pies aquel día primero que que lo conoció y que obtuvo su perdón y tal pero fíjense en el gesto de juan como parece que repite el mismo gesto de la magdalena es decir las emociones humanas están entrando poco a poco en la pintura y esto es muy de principios del del siglo 14 esto es una obra muy de madurez de yoto ya tenía 40 años y ahora ya se está centrando mucho en valores poéticos miren la cantidad los angelillos de arriba pues cada uno expresa su sentimiento y su pena como como quiere no hay uno es un uno arrancándose el pelo otro así como intenso otro que se deja caer en picado hacia abajo cada uno tiene una expresión diferente esto es de esto es de fanek las marías en el sepulcro aquí tenemos a las tres marías es una obra tampoco dan por segura la atribución a fanek dicen que es una obra demasiado arcaizante para él que se intervino su hermano hermano del cual no sabemos nada con lo cual es muy arriesgado tratar de tratar de atribuirle nada yo la puse cuando hablé de jerusalén porque es una vista de las más interesantes porque quizá bueno es en lo que se han basado algunos para pensar que van eyck que tuvo un importante papel diplomático que viajó tuvo viajes hizo viajes importantes y se dice que incluso fue a tierra santa y que esta posible fidelidad a lo que era entonces jerusalén con este edificio de planta central quizá revele que vio algo allí que vio la mezquita que ya que ya estaba existiendo desde el siglo sexto séptimo no lo sabemos no sabemos mucho de él tampoco de fanek pero desde luego es una obra espléndida y y si no es de él desde luego es de es de un pintor extraordinario aquí nos vamos a memling un pintor de brujas el más importante de la escuela de brujas en una época en la que ya la escuela de brujas está entrando en su decadencia es un pintor que unos han valorado más otros han valorado menos lo han tomado como demasiado después de las cumbres extraordinarias de un fanek y de un de un van der beiden y de un van der goos pues se le ve como demasiado blando demasiado amable pero en cualquier caso tiene una una calidad extraordinaria esto es los siete gozos de la virgen o escenas de la vida de cristo y maría la el nombre de siete gozos de la virgen se debe a que sólo representa las escenas amables la anunciación la adoración de los reyes la adoración de los pastores la la bueno todo la pentecostés la la resurrección la aparición de cristo a la virgen aquí aquí las las ascensión pero aquí lo que me interesa es esto aquí es una de las primeras representaciones modernas que tenemos saliendo ya de aquel ámbito alto medieval que decía al principio del no limetángere el no limetángere ya conocen la historia que según se se cuenta la la mañana de pascua fueron a las tres marías al sepulcro no encontraron a cristo y entonces magdalena pues fue se fue por el camino hay un poco asombrada desesperada y tal y se encuentra con se encuentra con cristo y lo va a tocar y él le dicen no limetángere esa es la versión latina seguramente traducida por por genónimo en la vulgata había hay una traducción latina de de la biblia o de parte de la biblia por lo menos del antiguo testamento que es que es anterior a la anterior a la vulgata y pero las dos las dos coinciden en las dos coinciden con no limetángere que se ha traducido por no me toques pero lo que pasa es que el texto griego originario del evangelio de juan es me mu aptu y el verbo aptu el verbo aptu latín griego puede ser tocar pero puede ser también retener o hacer detenerse o seguir haciendo algo y la ese tipo de negación el me en griego clásico se utilizaba solamente cuando que uno quería pedir a alguien que interrumpiera una acción que dejara de hacer algo esto en griego clásico el evangelio de juan no está escrito en griego clásico sino en formas posteriores que quizá admitirían eso pero de todas maneras la cuestión es la duda es si realmente lo que está diciendo cristo magdalena y lo que debemos imaginar en esa reconstrucción de la leyenda es no me lo que es o algo así como no me retengas o no quieras interrumpir mi camino o no o algo por el estilo es una es un enigma sin solución pero pero si quiero traerlo aquí comentarlo aquí en primer lugar porque los que nos dedicamos a la vez a la filología y al arte estas cosas nos vuelven locos pero además para que para que tengan la idea de que no es tan simple titular no limetángere y traducirlo del latín al castellano oa cualquier otra lengua moderna cuando realmente hay una base detrás de eso que es una lengua griega tardía que probablemente quería decir otra cosa entonces cuál es el problema porque nos interesa aquí en esta casa porque las representaciones artísticas se han basado en el no me toques en el no limetángere exactamente y entonces han representado siempre a cristo y a la magdalena en ese en ese intercambio en esa interrelación no en esa interacción de una que quiere tocar y otro que no quiere que la toque pero curiosamente hay una variante y la tenemos aquí en la cual cristo toca en la frente a la magdalena eso luego tuvo consecuencias una de las consecuencias fue el tema de las reliquias lo que les decía de las reliquias de las reliquias que aparecieron supuestamente porque por supuesto todos son todos son leyendas muy interesadas para dar lugar a convertir monasterios e iglesias en centros de peregrinación esta guerra de monjes de la que les hablaba que luego en breten en provenza se descubrió otro cráneo el caso es que el segundo cráneo que se descubrió parece ser que dicen o llevaba un trozo de piel pegada y entonces dijeron que esa era el la parte de la cabeza donde cristo tocó a la magdalena y que se ha conservado ese trozo de piel en el cráneo entonces como ven todo todo está embrollado y todo está relacionado porque se pinta una cosa de una manera terminada porque se representa de una manera terminada de dónde viene esa leyenda cómo se forja con qué intereses qué intereses hay detrás qué tipo de culto a qué tipo de culto da lugar todo eso y tiene raíces en eso en una leyenda que luego se plasmó en unos cuadros y de esos cuadros pasó a bueno pues a un culto sencillamente un culto este señor y metanguer de del prado de bueno del clásico en el que todo el mundo conoce de corrello el pintor de parma influido por leonardo y rafael que es un pintor muy muy blando muy suave todos sus personajes tienen este aire un poco infantil un poco un poco un poco aniñado y aquí lo que interesa es un poco ese diálogo las manos las caras las actitudes no esa diagonal tan marcada que ayuda a marcar este esta interacción y además ahí la mano la mano derecha de cristo está dirigida hacia la magdalena como tratando de apartarla de que no se le acerque y con la mano derecha con la mano izquierda está señalando al cielo porque en el texto evangélico lo que dicen no me toques o no me retengas porque dice literalmente dice todavía no me he presentado ante mi padre es decir él sigue su camino hacia hacia el cielo a partir de aquí ya vamos a ver a la magdalena en penitencia esa va a ser va a ser el tema fundamental el tema el tema rey el tema más importante pero en el relato se supone que es tras la muerte y resurrección de cristo con lo cual bueno podemos seguir ahí la secuencia cronológica un poco tratando de reconstruir esa vida legendaria no este es un cuadro de atribuida a trofín vigo está en el prado es un cuadro seguramente de él sino de alguien muy cercano de principios del siglo 17 es un pintor del sur de francia que estuvo muchos años en italia allí conoció el carabellismo todo este mundo de del claro oscuro de los contrastes estamos otra vez como recuerdan al principio la luz de las velas él estudia mucho a los carabellistas holandeses que estaban en roma y forman esta especie de conglomerado de pintores romanos napolitanos holandeses franceses que luego se van a se vuelven a sus países y difunden todas estas corrientes por estos estos sitios aquí en este tipo de cuadros vamos a encontrar por supuesto el tarro de los perfumes encontraremos libros cruces crucifijos las disciplinas ahí las tienen la calavera igual que en la melancolía es un un elemento fundamental aquí hay una cosa muy curiosa y es el casi paralelismo total entre la cabeza de la magdalena y la calavera tienen la misma la misma postura el mismo tamaño es es una cosa muy curiosa aquí no sabemos si está en un interior o está en la cueva parece que está en la cueva por el fondo y por la porque lleva la ropa un poco así de pues de cuando se la representa en la cueva que a lo mejor es su propio pelo o pieles de animales o una tela burda vieja pero bueno es puede servir un poco de enlace entre la magdalena penitente en interior y penitente en exterior ya que volvemos otra vez con nuestro george latour es uno de los cuadros más extraordinarios que tiene la llaman la magdalena de las dos llamas aquí la idea de poner la la llama delante del espejo a mí me parece absolutamente genial porque ha utilizado el tema del espejo como emblema de la vanidad para todo lo contrario tiene otra magdalena en la cual lo que se refleja en el espejo es la calavera tiene una calavera mirando hacia ella y lo que se refleja en el espejo es la parte de atrás de la calavera es decir los huesecillos así de allí con agujeros una cosa muy 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 cruda muy vamos no sé muy poco amable muy poco no tiene nada que ver con con lo que luego vamos a ver en las magdalenas de tiziano del greco y todo esto y aquí incluso este este espejo tan con ese marco tan bonito tan lujoso parece un resto de su vida de su vida de pecadora enriquecida en la que tenía todas esas joyas que hemos visto arrojadas por los suelos una característica de juan de la cruz de de latour es que utiliza siempre las figuras como bloques bloques de muy geométricos con estos colores rojos siempre rojos marrones colores muy cálidos contrastando con el blanco de las de las camisas aquí curiosamente la calavera no parece una cosa amenazadora parece casi que tiene algo al gato en el en el regazo una cosa muy muy cercana y realmente aquí vuelvo a lo de la 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 mística de la luz y la el papel de la luz en las religiones no es es como la juan de la cruz desde luego quería hablar de él porque siempre que veo estos cuadros pienso en san juan de la cruz él habla en todas sus poesías luego tiene una larga explicación en prosa de lo que eso significa desde el punto de vista ascético y místico es digamos desde una lectura difícil no pero sirve para para entender cómo desarrollaba él sus ideas para llegar luego a esa concisión tan extraordinaria que son sus que son sus poemas que son verdaderamente extraordinarios entonces él habla que de que primero se necesita una contemplación purgativa y luego viene la iluminación mística es decir la luz y no mira ilumina las tinieblas y por eso el espejo tiene esa ese papel ese doble símbolo es luz del como luz del amor es una vanidad y apariencia pero también esa el conocimiento de uno mismo es decir es curioso que en algunos idiomas reflejo y reflexión se utiliza se dicen con la misma palabra es decir lo que se refleja en ese espejo puede ser también la reflexión de uno mismo sobre su propia vida y juan de la cruz que como digo es un poeta que en esa concisión tan extraordinaria hasta los que no somos cristianos nos nos llega hasta el fondo porque sabe expresar las cosas con con muy pocas palabras y de una manera extraordinaria con una hondura efectivamente reflexiva que yo desde luego siempre que veo este cuadro me acuerdo concretamente de uno uno de los poemas que dice hoy llama de amor viva que tiernamente y eres de mi alma en el más profundo centro esa llama es la que él parece que trata de representar aquí y bien después de estos momentos de elevación y mística y de tanta espiritualidad como la vida está llena de contrastes bueno esta es la calavera de la supuesta magdalena que se conserva ahora en san maximán en sembó es bueno es no sé cuánto tiempo lleva allí ni desde cuándo está yo creo que está desde desde la edad media desde muy antiguo y bueno es simplemente para que vean que es un objeto real por muy legendario inventado que sea pues 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 si ahí ahí la tienen y que tengan un conocimiento que todo este todo este culto y todo este asunto tiene un centro neurálgico que es esta calavera en relación con la penitencia de la magdalena en la cueva el que se hace eco de cómo realmente podría estar una persona después de 30 años de penitencia en una en una cueva en el desierto es donatelo esto es una una escultura de madera de mil de mil cuatrocientos treinta y cinco o no un poquito más de mediados del siglo del siglo del siglo 15 está en el batisterio de florencia y mide también como dos metros de al de de alto no y es el único que se ha atrevido porque van van a ver ahora el contraste entre la idea de una persona que está 30 años en una cueva haciendo penitencia y la la el poco el poco reflejo que esto tiene en su físico no y en cambio aquí sí aquí sí que tenemos una figura realmente envejecida casi carcomida por el sufrimiento y por esto es un cuadro del prado de de jampiotrino que es un es un discípulo de donatelo del cual pues se sabe se sabe poco solamente los cuadros que se han conservado que se pueden atribuir a él y por se supone que uno que aparece mencionado en una lista antigua de discípulos es un jampietro que probablemente sea ese exacto está activo hasta casi mediados del siglo 16 y representa la magdalena con gran con gran profusión tiene básicamente de dos tipos una una orante que es básicamente esta y todas se parecen bastante lo que interesa no no es un cuadro de una calidad extraordinaria pero se interesa porque es el modelo en el que luego se han pasado los grandes del siglo 16 esto es muy poco penitente es la primera de las primeras de diciano por lo menos la primera que se ha conservado se sabe que hay una un modelo del cual se derivan otras después pero no sabemos nada de ellas hay una que está que está citada por basari que la hizo para para el duque de urbino y no sabemos si es una versión que luego se perdió o en fin hay con las primeras las de la década de mil novecientos de mil quinientos treinta hay un poco de complicación pero lo que sí sabemos porque se han conservado muchas es que tiziano la siguió representando con con mucho mucha insistencia hasta los años sesenta sesenta y tantos de hecho hay una que la tenía su poder todavía cuando cuando murió está desde luego no sé a mí se me ocurre incluso el poco el irreverente adjetivo de recauchutada porque desde luego no no tiene mucho que ver con lo que se podría imaginar de una penitencia no tiene más que su tarro aquí el paisaje maravilloso totalmente veneciano y el el cabello que es un prodigio de técnica pero claro aquí está claro que se basa en una figura clásica en la venus púdica la llamada venus púdica porque está en gesto de bueno de taparse pero no se tapa nada y este realmente se tapa todo lo todo menos lo que se tiene que tapar o sea que realmente pues en fin tampoco pero bueno aquí ya entramos en en otro tema que es esa doble es ambigüedad que decía al principio que por una parte se quiere representar la belleza física incluso de una manera muy muy directa y muy carnal y por otro lado se quiere seguir venerando a los santos y ya todos los a todo lo demás y aquí desde luego explota explota esa esa ambigüedad entre sensualidad y ascetismo que no sabe uno muy bien en qué plano sean sean situado desde luego de las dos pérdidas una era para felipe segundo y sabiendo cómo era feliz para cómo era felipe segundo desde luego más bien es poco de creer que él quisiera recogerse y ser dedicarse a la meditación estética delante de de una venus de este tipo aquí tenemos otra ya muy posterior de los años 60 esta está en el ermitas después de esas desnudeces tan evidentes pues empieza a ser un poquito más recatado y las cubre pero las cubre relativamente es decir siempre va a mantenerse en esa en esa tierra de nadie de sí pero no está lo que sí tiene es que expresa muchísimo más es una obra ya pues puede que sea de mil quinientos sesenta y tantos es decir el concilio de trento ya terminado todo el tema de la del arrepentimiento y de la confesión y de la penitencia ya ya han hecho eclosión y entonces ya se intenta mostrar de una manera mucho más directa y aquí tiene los ojos mucho más enrojecidos si ven la otra está bastante serena tendrá alguna lagrimita pero bueno ya está esperando que vengan los ángeles a llevarla al cielo y nada más en cambio esta si esta está mucho más tensa más tiene tiene lágrimas yo esto es claro con las posibilidades que nos da la tecnología la que yo aborrezco muchas veces pero otras estoy muy agradecida la verdad aumentando una imagen en alta definición podemos ver la lágrima el enrojecimiento todo absolutamente todo y aquí aquí hay una cosa que a mí me llama también la atención que es un sentido práctico eso de usar la calavera para apoyar el libro y tener más comodidad para leer los textos a mí me parece estupendo vamos me parece fantástico y luego tenemos al greco que es el mismo tema la misma la misma tipología el greco también pintó un montón de magdalenas en cuanto llegó a españa empezó a pintar magdalenas y la siguió pintando hasta época bastante avanzada de su vida he traído esta que es aproximadamente en 1580 85 es decir que llevaba en españa entre 10 15 años porque yo la llamaría un poco de su etapa clásica porque las últimas son ya un delirio absoluto de pincelada de color es casi surrealismo en cambio esta sí me pareció mucho mucho más equilibrada sigue manteniendo un poco la idea claro él había pasado por venecia como bien saben había aprendido mucho en venecia y viene a españa siendo un pintor veneciano y claro esos celajes y todo esto pues son son característicos de venecia repite un poco el mismo tipo esta es una belleza una belleza muy no tan sensual pero sí una belleza muy muy humana y aquí se ve muy bien este recurso que tenía el greco tan peculiar suyo de representar representar los ojos arrasados en lágrimas simplemente con una pincelada vertical de pintura blanca en el ojo y ahí ya lo representa perfectamente este es un cuadro del prado de kofermans es un pintor bueno es un pintor nórdico de amberes no es de primerísima fila pero sí nos ayuda a ver un poco cómo iban representando a la magdalena en esa época él se dedica sobre todo este tipo de temas religiosos con figuras femeninas idealizadas vamos a ir más deprisa ahora porque me estoy pasando de tiempo sería la primera vez que no me paso del tiempo pero en fin en gaspard du gué es un pintor francés que está vive en roma es el cuñado de pussan lo llaman el pusino el pussan en francia significa el pollo pollito con lo cual él también carga con lo de pusino el pollito pero bueno son son grandes pintores y hay lo que le interesa es uno de los pintores de los creadores del del paisaje barroco clásico barroco en en roma en esa época la magdalena que no es suya es de otro artista siempre pintaban así pues es de otra es de otro artista y bueno es una mera excusa para para pintar una una escena de paisaje aquí tenemos un maíno de los cuatro maravillosos las cuatro los cuatro santos anacoretas del prado de la primera mitad del 17 vive vive en madrid pero es hijo de italiano va a italia y aprende mucho allí también es el caravallismo claro de todo esto aquí es una una magdalena también juvenil y sensual pero bueno bastante recatada y con su calavera está basado muy cercanamente en un grabado nórdico de lucas foster man primero la diferencia es que la calavera está en el mismo sitio pero tiene también cómodamente el libro apoyado en la calavera y ella está mirando hacia el lado de aquí en vez de tener la la vista vuelta para allá aquí tenemos a guido reni que yo jamás hablo de nadie sin hablar de guido reni es como ese amigo y me acompaña a todas partes aquí tenemos una una magdalena el color está un poco está un poco decaído no es buena reproducción pintaba es muchísimo más cálido un pintor boloñés célebérrimo en su época pero luego increíblemente olvidado hasta hasta ya incluso entrado el siglo 20 es un pintor del clasicismo del idealismo se basa mucho en los boloñeses clásicos pero sobre todo en rafael su ideal es es rafael es una época de es una obra de su etapa de madurez absolutamente serena y de una belleza extraordinaria no podía faltar por supuesto ribera el gran el gran ribera del prado de tan representativo de él de 1641 lo mejor es que venga mañana a verlo aquí porque es una obra extraordinaria que que también no sé es de las de las emblemáticas de la magdalena dicen que representa su hija y hay una leyenda que su hija fue seducida por don juan de austria y bueno y luego tuvo una hija y todo eso son leyendas pues es muy difícil saberlo es una obra de una gran monumentalidad tiene casi dos metros tiene dos metros por casi dos metros y se hace presente con esa esa calidad extraordinaria de las de las telas y de 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 esa este 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 manto ese rojo del principio es una maravilla ahora nos vamos a algo muy distinto esta magdalena no todas tenían que ser una belleza alguna tenía que haber un poquillo en fin un poquillo bueno más estropeado no entonces aquí tenemos atribuido a lo arte también es del prado del primer cuarto del siglo 17 es es una tabla interesa por una cosa aunque sólo sea por una cosa interesa es la primera que sale en españa completamente desnuda lo que pasa es que con su su cabellera se tapa se tapa más o menos no tanto como ley digo diva la que si recuerdan obligaron a salir desnuda a caballo y entonces ella se cubrió con su cabello y no se vio absolutamente nada bueno es también hijo de un de un pintor que murió muy joven y bueno tampoco se sabe gran cosa de él pero vivió en todo y está muy cerca de los pintores toledanos de esa época de oriente de oriente de tristán y también pintó naturalezas muertas y tiene ese interés aquí tenemos una una joya absoluta es una copia pero aún así es una joya porque la manera de representar el éxtasis de una manera negativa es decir aquí no hay ángeles aquí no hay rompimientos de gloria aquí hay una mujer que si no tuviera las manos entrelazadas parecería muerta es una copia según parece una copia de caravaggio por un pintor un pintor de brujas que se llamaba louis finson que estuvo en nápoles y en nápoles tuvo contacto con con caravaggio con los caravallistas napolitanos y entonces me fue en realidad el primero de los primeros imitadores de caravaggio y fue un poco uno de los vínculos del caravallismo napolitano con el norte con el norte de europa está esta versión se conserva en marsella y hay otra muy parecida en versión en colección particular francesa y es eso es reducido a lo esencial con la boca abierta los ojos entreabiertos es es un éxtasis absolutamente ya digo negativo porque no 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 acepta no no glorifica ningún elemento del éxtasis que podamos imaginar esto es lanfranco del prado pero bueno es una copia de una copia de lanfranco que es un es un artista que hizo muchos cuadros para el palacio del buen retiro sobre todo escenas de la historia romana gladiadores y cosas así otro otro éxtasis de la magdalena cuando la llevan arriba que aquí vemos aquí vemos arriba los los ángeles músicos que la subían siete veces al día a oír a los a los ángeles músicos antolínez es un pintor madrileño especializado en inmaculadas es un pintor ya de pleno barroco ya ven todos esos celajes tan deshechos con azules y blancos una materia pictórica muy muy fina muy deshecha y aquí es donde donde vamos a parar en el siglo 19 aquí se acabó ya el ascetismo se acabó la mística aquí lo que hay es una señora guapísima desnuda no tenemos ni siquiera el tarro ella está muy triste y muy desesperada pero no sabemos por qué no sabemos qué le ha ocurrido sabemos que es la magdalena porque se pone que es la magdalena y nada más es claro a veces el título es como en arte contemporáneo nos dicen cualquier cosa y no lo creemos porque el autor lo ha querido así pues los pintores del siglo 19 no la mayoría no los temas religiosos cuando los cultivan los interpretan a su manera y de una manera absolutamente laica y digamos profana entre comillas aquí le interesaba además este pintor que es un pintor es el fervo es un pintor francés muy interesante muere ya en 1911 es un pintor tardío no y bueno todos estos deliquios místicos y ascéticos pues han ido a parar a esto aquí un pintor especializado en belleza femenina y en desnudo femenino pues se cede en la magdalena porque le sirve le sirve para sus fines para representar de una manera totalmente realista y totalmente directa y carnal un un desnudo femenino y terminamos donde hemos empezado para despedirnos con jorge de la tour y volviendo a este recogimiento mágico ya ya está a esta luz tan increíble no sebastián y la magdalena son por supuesto son temas religiosos son asuntos religiosos cristianos pero como decía aquel día de san sebastián hace hace dos años pues son muchas más cosas se cultiva en ellos una ambigüedad conceptual y formal el ascetismo se mezcla el ascetismo y la mística se van van trabando y sensiblemente con el amor humano pero el amor humano que también enlaza con él con el amor con el amor divino porque hay zonas en las que ambas cosas se pueden se pueden confundir o se pueden entreverar o se pueden ligar de alguna manera entonces tenemos que estar muy agradecidos tanto a sebastián como madalena porque a lo largo de la historia han constituido materia artística han sido inspiración para muchos artistas y por tanto han contribuido a llenar también de luz y de gozo la vida de quienes amamos el arte que que somos todos nosotros no y son a la vez un homenaje a la belleza humana y quiero terminar con con juan de la cruz otra vez con en este plano también ambiguo deliberadamente ambiguo por mi parte y quizá por la parte de del propio juan de la cruz con un breve en brevísimo poema que se titula nada menos suma de la perfección y dice olvido de lo criado memoria del criador atención a lo interior y estarse amando al amado muchas gracias gracias